Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción del Sol con Júpiter en la Casa 11. Y bueno, si ustedes me han estado siguiendo, ya saben lo que representa el Sol, lo que representa Júpiter. Ya sabemos que el Sol tiene mucho que ver con la autoridad, con la valentía, con la personalidad. Júpiter tiene mucho que ver con lo que es la sabiduría, la expansión, la política, tanto como el Sol con la política. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene estos dos planetas en conjunto en la Casa 11? Bueno, hay cosas positivas y cosas negativas. Hablemos de las cosas positivas de lo que pasa con esta persona. Esta persona, primeramente, tiende a ser un poco bendecido, no un poco. Tiende a ser bien bendecido con larga vida, con un buen sistema inmune. Este nativo tiende a tomar buenas decisiones con esa conjunción. Obviamente, Júpiter es la sabiduría. El Sol es el líder. Entonces, esta persona tiende a tener esas ideas de liderazgo, esas buenas decisiones. Lo que también hace que esas personas tengan una buena cualidad, que es el de liderar y convertirse en un líder. Estas personas tienden a ganar estatus, a ganar, digamos, estatus en su círculo social, en su carrera. También, a elevarse, sobre todo cuando tienen su primer hijo. Cuando tienen el primer hijo, es cuando las cosas se elevan en la vida de esta persona. Mejoran, diría yo. Estas personas tienden a ser premiados, respetados en la sociedad. Premiados por su trabajo, respetados en la sociedad. Pero también estas personas tienden a tener el soporte de autoridades. Tienden a tener el soporte de personas que están en una posición alta. Inclusive, tienden a tener el soporte de personas que tienen posiciones gubernamentales. Estas personas con esta conjunción tienden a ganar estatus también, a ganar mejores trabajos, a ganar más dinero a través de estas personas que tienen en conexión, que son personas que tienen posiciones gubernamentales. Y hasta inclusive, pueden llegar también a, no solamente a ganar a través de ellos, pero también llegar a tener tal vez posiciones en trabajos gubernamentales. Estas personas también les gusta la política. Tienden a tener estabilidad financiera, esas personas, y siempre tienen esta valentía y este afán de seguir adelante, de confrontar, diría yo, cualquier situación. Tienen esa valentía, tienen esa valentía, el sol les da esa valentía y obviamente Júpiter les da esa sabiduría. Perdón, la garganta, que yo trabajo mucho hablando, entonces he estado molestándome la garganta mucho últimamente, así que me disculpan. ¿Qué a veces estoy con la garganta, sí? ¿Qué más puedo decir? Ahora, hablemos, hablemos de las cosas negativas. A ver, una cosa sí me estoy olvidando de la parte positiva, que esas personas no tienen o no llegan a tener enemigos, porque esas personas tienen esa sabiduría de cómo poder entender y cambiar esta persona que tal vez tengan esos individuos personas que no les caen bien. O sea, realmente no llegan a tener amigos, porque si tienen algún rival, el rival termina siendo, o esta persona tiende a pensar cómo tener lo mejor de amigo y cerca. Porque eso siempre dicen a los enemigos, hay que siempre tenerlos cerca, para estarlos mirando. Entonces, estas personas tienen la inteligencia, la sabiduría, como para tornar estas personas, estos rivales, entre sus amigos. No sus mejores amigos, pero sí sus amigos, sí conocidos. Pero esto trae a sí algo negativo, que esas personas pueden tener muchos amigos, muchos amigos, pero no mejores amigos. En lo negativo, también esas personas pueden volverse arrogante por su sabiduría y por sus riquezas, y pueden a veces también sentirse superiores a otras personas. No siempre, pero podría pasar. Ahora, en lo negativo, también es que esas personas, cuando tienen que liderar con familiares, sobre todo con los hermanos, a veces estas personas les gusta ser lo que es el hermano mayor o la hermana mayor. Porque, pues, sienten que tienen la capacidad y la sabiduría de ser el más maduro y el que debería ser el hermano o la hermana mayor. Entonces, tienen a chocar en opiniones con los hermanos mayores. Entonces, ese es un problemita que puede pasar con esta conjunción. También, otra cosa negativa es, sobre todo cuando viajan, a veces sí es posible que cuando viajan al extranjero puedan llegar a perder dinero. O es muy posible también que esas personas donen mucho en su vida, estén donando dinero. Así como ganan y ganan posiciones a través de otras personas y pueden ganar poder, es muy posible también que esas personas donen bastante dinero. Y hace que otras personas piensen que, ¿para qué están donando tanto dinero? Pero esas personas, es muy posible que sea que pierdan o donen mucho dinero. Eso es algo negativo que puede pasar. También en la cuestión de los hombres, sobre todo los hombres, es muy posible que se llenen de canas a temprana edad también. O que también pierdan el cabello y se pongan un poco calvitos. Como yo digo, no todos y todo es diferente porque depende también de los aspectos, de otros aspectos que tengan en su carta natal. O sea, déjenme ver algo más, si es que se me olvida algo. Lo mejor que esas personas siempre pueden hacer con esta conjunción es ser muy humilde. Es ser humilde porque esas personas tienen bastante, están bien bendecidos, digamos, con esta conjunción. Pero también necesitan ser bastante humilde para poder, digamos, mantener su calma y que las cosas estén rodando y fluyendo de una manera positiva. Ok, es muy importante que se recuerden de eso. No importa qué tan inteligentes, no importa qué tantas personas tienen alrededor y amistades que no van a ser tal vez las mejores, pero son amistades igual y consideran amigos, también la riqueza. Pero la humildad es lo más importante que deben siempre tener en cuenta las personas con esta conjunción. Bueno, espero les haya gustado. Déjenme ver si me olvido de algo. Yo creo que no. Ha sido corto, pero conciso. Así que bueno, que tengan un excelente día y gracias por ser parte de mi canal. Los quiero mucho y los veo pronto en los siguientes videos. Chao.